Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo estos productitos terminados. Estos son de productos de catálogo de las marcas Lebel, Avon, Saison, por ahí tengo Oriflame y así, bueno, está también. Y eso, entonces estos son los productitos que les voy a estar indicando que tengo terminados. A ver, empecemos por aquí. Tengo ese frasquito, es de una fragancia de Avon que me vino en esta cajita. Miren, esta se llama Romantic Bouquet. Este perfume se llamaba Romantic Bouquet. Digo, se llamaba porque lastimosamente Avon dejó de sacar esta fragancia en el catálogo. Esta fragancia vino en la presentación de 30 ml. El tamaño normal de estas fragancias era de esta presentación. Y pues lastimosamente Avon dejó de lado a estas fragancias y ya no las podemos encontrar. Esta era una fragancia que olía bastante rico. Es una fragancia floral. Bien rico. Igual, el aroma duraba, a mí por lo menos sí me duraba. Y bueno, he visto a personas que preguntan aún por esa fragancia, pero lastimosamente ya no la podemos encontrar en el catálogo. Otra fragancia que tengo por aquí y se me terminó es esta. Es la Cadía Sport. Es una fragancia cítrica, bastante rica. El contenido era de 45 ml. Igual ya está descontinuada. Y es una fragancia que, pucha, esa sí tenía una buena duración. Igual ya no podemos encontrar en catálogo. Si volviera a salir, de seguro la pediría. Pero por el momento tengo esta todavía que la estoy conservando. O sea, lo uso bastante, bastante poquito. Eso, rato de que no se me acabe. El aroma es bastante rico. Luego, me terminé por aquí. Miren, ya está bastante al fondo. Esta fragancia Sweet Black. Esta es la fragancia de Saison que más he vendido y que he usado. Entonces, bueno, esta fragancia me gusta usar en invierno. O sea, cuando los días están fríos, a mí me parece que esta fragancia es la ideal para esos momentos. Y, bueno, entonces se me terminó. Ya tengo el reemplazo. Ya con el reemplazo he estado indicando a mis clientes para que conozcan la fragancia. Y, bueno, pues por eso es que considero que he vendido de esta fragancia porque a mí me gusta. Y también les doy a probar a mis clientes. Luego, continuando con las fragancias, tenemos por aquí esta mini fragancia Thermítica. Esta fragancia también es bastante agradable. Huele, es una fragancia floral. Y, bueno, esta mini fragancia seguramente me vino en algún paquete. Y, bueno, decidí ver qué tal es o cómo es la presentación. Bueno, a mí, en lo personal, a mí me hubiese gustado que el dosificador sea de esta manera. Así, tipo spray. Pero tiene esta tapita. O sea, para usarlo hay que retirar esta tapita y sacar el producto así, ¿no? Entonces, la desventaja es que, por ejemplo, no podemos llevar en el bolso. Porque a mí me pasó. A mí se me regó, la verdad. Esta tapa no es tan segura. Miren lo fácil que sale. Entonces, no les recomiendo para andar a llevar esta presentación, ¿ya? He visto en llevar, me parece que hay un estuchecito para poder llenar los perfumes y llevar. Pero, bueno. Entonces, en conclusión, esta no la volvería a comprar. Esta presentación no la volvería a comprar. El perfume grande, ese sí lo tengo en stock. Sí lo tengo en stock. Sí lo tengo para mi uso personal también. Entonces, esta mini fragancia no la volvería a comprar. Porque la tapita no es tan segura para poder transportarla. ¿Ya? Continuemos. Y tengo por aquí este desodorante. Este es de la fragancia Latin Attitude Amol de Avon. Es una... El aroma me gustó bastante. Y sí... O sea, en mí, yo creo que sudo bastante. Entonces, por lo menos el aroma disimula. Pero para decir que esté seco en el área de las axilas, no me deja seco. ¿Ya? En cambio, tengo por aquí este desodorante de Essica. Este es de la fragancia You. Esta es un aroma unisex. Lo probé, pero a mí no me funcionó del todo. O sea, no terminaba todo el día. Y como que ya sentía como que ya... Ya necesitaba ponerme de nuevo desodorante por el olor. ¿Ya? Y bueno. Continuemos. Ah, bueno. Esta es la cajita de la fragancia Sweet Black. Que terminé. Por aquí tengo esta caja. Es de... De una cajita de tres jabones. Esta es de la marca de Level. Estos jabones me gustaron bastante porque son cremositos. Bastante cremositos. Y sacan espuma. Huelen bastante rico. Se siente suavecita la piel. Entonces, si estuviera de promoción de nuevo, sí le volvería a comprar. ¿Ya? Por aquí tengo... Este es de un jabón líquido de Essica. Esa es la fragancia de Avellana. Dice que es un jabón líquido suave para manos. En realidad, sí es suave. Hace espuma, pero no tanta espuma. Sí lo volvería a comprar igual. Si es que estuviera de promoción. Actualmente o antes de usar este jabón, he usado el jabón de Avon. El jabón de Avon es con avena. Y es bastante bueno. A mí no me reseca las manos. Siento que viene a un buen contenido y a un precio bastante bueno. Entonces, si es que está de promoción o viene por ahí en algún paquete, lo volvería a usar. Pero así, al comprarlo al precio normal, no creo. Bueno, continuamos por aquí. Y tengo esta limpiadora facial de Saison. Es de la línea Skin Friars. Dice que ofrece un efecto de tops y es ideal para todo tipo de curtis. Miren, el contenido es de 100 gramos. Y sí me gustó bastante este producto porque se siente limpia la piel. Y tampoco se siente que sea agresiva con la piel. Entonces, ya me terminé. Miren cómo pueden ver aquí. Hasta ya le aplasté bien, bien, bien. Y sí, lo sentí suavecito. Como que a mí me olía como a pepino. Y tiene unos puntitos negros. Es que ya no sale. Sí, huele como a pepino. Es color verde claro y tiene unos puntitos negros. Sí, es esta. Y tiene unos puntitos negros. Sí, lo volvería a usar. Sí me gustó. Pero por el momento voy a empezar a usar la de Essica. La limpiadora de Essica. Luego, también se me estuvo terminando esta limpiadora nocturna. Esta es de la marca de Lebel. Viene 125 gramos. Y es una presentación en gel. Funciona igual que la de Saison. Pero esta es indicada para usar solo en las noches. Igual me lavo la piel con esta limpiadora. Y siento que el rostro me deja bastante limpiecito. Pero no maltratado. Sí, la volvería a comprar. De hecho, ya tengo el reemplazo. Ya la estoy usando. Y sí me gustó. Ya. Luego, tenemos por aquí este gel. Este es un gel exfoliante de Avon. Este venía con unos puntitos azules. No, no creo que se ve. Es un líquido casi transparente. Un tono medio verde. Pero con unos puntitos azules. Entonces, este gel exfoliante dice que tiene aloe vera y extracto de manzanilla. Aquí dice que es para uso diario. Pero la verdad es que como es exfoliante o tiene una acción exfoliante. Porque tiene esos puntitos azules que les digo que tienen en el producto. Yo solo usaba dos veces a la semana. Para no lastimar mi piel. Entonces, sí lo volvería a comprar. El grosor de los granitos del exfoliante. Sí estaban como adecuados para el rostro. Porque actualmente estoy usando un exfoliante de otra marca. Que es para el rostro. Pero en realidad esos granos están grandísimos. Entonces, no. Yo creo que eso más sería para el cuerpo. Pero para el rostro, no. Ya. Terminé este shampoo para control de caspa. Este es de la marca de Oriflame. No vendo Oriflame. Pero hice el cambio con una chica. Entonces, me cambió este shampoo. Y también estoy usando el gel para la ducha. Entonces, este shampoo dice que viene con aceite de árbol de té orgánico y aloe vera. Bueno, de hecho, creo que la mayoría de productos de Oriflame dice que son orgánicos. Ya. Este shampoo es así tipo gel. No. Algo, algo. Por ahí estaba en la base. Ya está terminado. Es de color verde. Es bastante espeso. Sí hace bastante espuma. Pero yo sentí que me dejaba así el pelo bastante tieso. Entonces, de ley había que usar un acondicionador. En cuanto al control de caspa, sí siento que controla la caspa. Pero no la elimina. Entonces, como aquí dice para controlar la caspa. Entonces, yo creo que sí cumple con esa función. Ya. Me terminé esta crema para manos de Saison. El contenido era de 50 ml. Y sí me gustó. La consistencia era un poco espesita. Entonces, yo tengo la piel reseca. Entonces, para mí sí me funcionó bien. Dice que... Ah, y adicional era que estas cremas tenían efecto antibacterial. Porque estos salieron en la época de la pandemia. Sí me gustó. Sí la volvería a comprar. El tamaño está bastante bien para andarlo a llevar. Entonces, igual. Sí lo compraría de nuevo. Luego, tengo por aquí esta crema para manos. Esta es de Avon. Que es con agua de rosas y manteca de karité. Lo que me gustaba de esta crema es que olía riquísimo. Lo que no me gustaba. O sea, de la presentación de estas cremas no me gusta. Estarles abriendo así con arroz. Y otra es que, por ejemplo, esta crema es bastante aguadita. Entonces... Ay, qué rico. Huele bastante rico. Entonces, bueno. Ya no sale en el catálogo. Entonces, igual. Así quisiera comprarle. Ya no. Ya no hay. Por el olor, sí le compraría de nuevo. Tenemos por aquí. Esta es como una vaselita. Pero viene en esta presentación. Es de la marca de Oriplane. Me gusta bastantísimo usarla. Miren. Ya le tengo casi terminada. Dura bastante también. Bueno. Por lo menos yo la usaba en los labios. Entonces, por eso es que me ha durado bastante tiempo. De vez en cuando le he visto que sale en un precio de dos dólares. Entonces, ahí es momento de aprovechar. No tengo el reemplazo todavía. Pero yo me imagino que me dura todavía un mes. Al menos un mes me dura más. Ya. Terminé labiales. Me terminé este labial. Este es de Avon. Es este tipo crayón. Miren. Este es un labial que usaba todos los días. Es que es un tono bien lindo. Miren. Me parece que todavía sale en el catálogo. No sé. No me he fijado. Y entonces, si es que lo encuentran en el catálogo, sí lo volvería a comprar. Ya le voy a buscar el tono de este labial. Para que ustedes lo sepan. Ya. Me terminé este labial. Este labial me enviaron como regalo de la marca. Miren. En el uno extremo tiene el labial. Y en el otro tenía este sacapuntas. Para poder darle la formita a la punta. Así que sea finita. Listo. Me terminé este labial. Este labial, si ya no sale en catálogo. Este es un labial que decían que era en polvo. Miren. Es este de aquí. Igual es un tono bastante bonito. Este labial ya lo doy por terminado. Porque en realidad, cuando recién lo empezaba a usar, era un tono así más fuerte. Igual, al aplicarme era más rápido de que me pinte. Pero miren, aún pinta. Ya. Tengo por aquí este labial. Este labial, no sé si alguien se acuerda de esa presentación de estos labiales. Es un labial que en el centro tenía el color y alrededor el gel. Ya lo terminé de usar. Este labial usaba, a ver. Miren, pintaba así o pinta así. Es bastante, siento que es bastante escandaloso. O sea que, la verdad es que el diario no lo usaba. Pero sí lo terminé usando así como en las noches para que me hidraten los labios. Ya. Luego, luego tengo por aquí este labial así ya bien pequeñito. Es el que tengo puesto ahorita. Y se llama irresistible. Ya. Este labial es bastante bonito. Es como un tono coral. Y que me gustó bastante. Luego, tengo por aquí, me terminé este esmalte. Este esmalte es de la marca de Avon. Este esmalte blanco, no sé si lo volvería a comprar porque me ponía una capa y quedaba así como no tan bien aplicado. Entonces, necesitaba de al menos dos capas para que me queden las uñas blancas. De igual manera, se me terminó este esmalte de Avon. Que este es, bueno, ahí le voy a poner, ahí le voy a poner el nombre para que vean. Es un tono turazno y tenía unos pequeños destellos. No sé si se logre ver. Me gustaba bastante, pero ya se me terminó. Entonces, si es que lo encuentro por el catálogo, sí lo volvería a comprar. Y luego tengo por aquí, cómo no, este desmaquillante de Lebel. Este desmaquillante de Lebel lo utilizo bastante. Entonces, sí, hasta que se me termina ahí. Es totalmente recomendado si lo volvería a comprar. De hecho, ya lo estoy usando. Ya. Y por último, me terminé estas toallitas húmedas. Esta es de la marca, 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 Carlitos. Dice, bueno, estos, estos pañitos húmedos sí me gustaron bastante usarlo. A ver, de hecho, yo sabía usar los discos de algodón para desmaquillarme. Pero a veces necesitaba dos o tres porque dependiendo de la máscara de pestañas que utilizaba, por lo general, yo utilizo una que da volumen y encima me pongo una alargadora a prueba de agua. Entonces, porque las alargadoras no dan volumen y las que son, que dan volumen, no son a prueba de agua. Entonces, utilizo las dos por lo general. Y entonces era que necesitaba dos, dos o tres discos para desmaquillarme. Luego, encontré estas toallitas desmaquillantes, toallitas húmedas y dije, a ver, voy a hacer la prueba con el desmaquillante. A ver qué tal me va, me fue muy bien, me gustó. Y entonces me terminé estas toallitas húmedas que sí las volvería a comprar. No tengo el reemplazo todavía. Y listo. Bueno, esos son todos los productos terminados que les pude indicar. Espero que les haya gustado. Cuéntenme, ustedes han usado alguno de estos productos. Muchas gracias y hasta pronto. Bye. Bye.